Qué rico, sándwich con el pan del osito Al despertar para ir a la escuela, almorzar por la tarde También en la cena, reunión familiar o a la pasada Con dedicación o con lo que quedaba Y listo, sándwich con el pan del osito Qué rico, sándwich con el pan del osito Sándwich con el pan del osito